Ella es la luz que ilumina mi corazón Sé que algún día volverá Ella es la luz que alimenta la ilusión Y por quien pierdo la razón Ella es un ángel que brilla con su propio sol Ella es un ángel que inventó un mundo mejor para mi vida Y se divierte alrededor de la luna Ilumina las estrellas y algo más Le da vida a mis sueños con un toque de hada Ella pinta de colores mi ansiedad Y me pone con sus alas a volar y volar y volar Y si no la vuelvo a ver Creo que voy a morir De pena Quiero amarla como la primera vez Ella será mi lugar donde acampar Cuando ya no pueda más Quiero volver a vivir su sonrisa, su mirar Casi humana, pero no Porque ella es un ángel Que brilla con su propio sol Ella es un ángel El ángel Que inventó un mundo mejor para mi vida Y se divierte alrededor de la luna Ilumina las estrellas y algo más Le da vida a mis sueños con un toque de hada Ella pinta de colores mi ansiedad Y me pone con sus alas Y me pone con sus alas a volar y volar y volar No, 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 no Quiero amarla como la primera vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh